Muy buenas amigos, ¿cómo están? Vamos a comentar información súper importante de cara a estas finales de la FMS Argentina, ya que bueno, la fecha final es mañana, es cierto, pero a lo largo de esta temporada han habido muchas fechas que no se han podido disputar ciertas batallas y hoy mismo, viernes, es el día en el que se van a disputar esas batallas atrasadas. De hecho hay cuatro, cuatro recuperativas juntas. Yo no recuerdo ninguna temporada de FMS Argentina en el que hubieran tantas batallas por disputar a un día de la fecha final. Así que como digo, para resumir, hoy hay FMS Argentina, hoy hay batallas recuperativas que son cruciales para el campeonato. Bueno, en verdad lo único que tiene que darse es que Papo gane y que me echa... Yo diría que me echa pierda. A ver, mira, quedan dos batallas por disputar, ¿vale? Y Mecha y Papo tienen una batalla por disputar de más. Larix ya está bien, Larix ya ha disputado todo lo que tiene. Por tanto, a Papo y a Mecha les quedan seis puntos por disputar. Si Papo gana directo hoy directamente, se escapa de Larix. Ya a Larix no le puede quitar el título. Y Mecha, si ganara directo, aún puede pelear porque tiene más PTB que Papo. Así que si Mecha gana directo y Papo gana directo, aún hay liga. Y nos tendríamos que esperar a mañana para ver el campeón. ¿Cuándo y cómo ver las batallas recuperativas se hacen en directo o no? Vamos a investigarlo. En el Twitter de FMS Argentina ponen Hoy tenemos fecha clave antes de la gran final de mañana. Papo contra Anaista, Mecha contra Klan, Stuart contra Wolf y Catra contra MP. Estas son las batallas que hay que disputar. Bueno, además fijaos en esto, que Mecha tiene que medirse a Klan. Y tiene que medirse a Klan y no es un rival fácil. Está con 18 puntos ya, puede sumar seis, podría ganarle el título a Papo en un milagro absoluto, pero realmente los que se están disputando el título son Papo y Mecha. Aunque Klan tiene opciones mínimas, pero tiene opciones de título. Le quedan seis puntos, podría hacer 24 y Papo perder todo lo que tiene. Es lo que me parecería rarísimo, vamos. Y Papo se tiene que medir a Anaista, que bueno, viene en una dinámica, digamos, positiva, mejorando sus registros a lo largo de la temporada. No está salvado aún. De hecho, tiene que mirar muy bien las batallas de los otros, las recuperativas de los otros. Pero si lograra sacarle puntos a Papo, es que va a ir a dejárselo todo. Porque si Anaista le logra sacar puntos a Papo, vamos, se pone en una posición muy privilegiada. Aquí se confirma el horario de la FMS Argentina de batallas de recuperativas en Mundo Freestyle, que es una página web que suele contar con buenas fuentes. Y de mañana. A ver. Esto arranca desde tarde. Pensaba que iba a ser más temprano. La cita se llevará a cabo este viernes, 4 de marzo, a las 8, horario argentino. O sea, a las 12 de la tarde. O sea, de la madrugada en España. Con las batallas finales. Bueno, según pone aquí el diario Sport, que entiendo que es un diario que se ha informado bien. Pues eso, ahí tenéis las horas de las recuperativas y de las FMS Finals. Un abrazo, amigos míos. Dejen su like, suscríbanse para más noticias de última hora. ¡Chao! Que vaya bien. ¿Tendremos campeón hoy o no? Déjenmelo en los comentarios. ¡Chao!